buenísimo hola como anda muy bien julián 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 en la vida muy formal sabes que alejandro por favor avancemos porque si no bueno haciendo una recapitulación de lo que veníamos diciendo ahora que se ve bien que vamos a ver en este que veréis sesión 2 y última sesión punto 1 focus points del lobby así es si tiene alguna duda si todavía no saben bien cómo hacer una cosita oa qué apunta esta etapa porque mucha gente lo que para y pregunta bien a qué apuntamos con esta etapa acá vamos a tirar unos tips punto 2 vamos a hacer el que van a de las preguntas que ya dejaron en el canal de wips y preguntas si bien ya están respondidas las vamos a decir en todo sea en público para que el que no la pudo ver de que no puede revisar el canal porque no tiene tiempo pero puede estar acá un ratito podemos llegar a profundizar un poco exactamente pregunta rapid fire misma temática de la otra vez lo subimos al stage hacen su pregunta por favor comenten bota en los comentarios así los ponemos en la fila para poder entrar o manden un emoticón de una bota tips para la próxima etapa y la última texturas texturas al mismo tiempo texturas ya estamos en tracción mental y el punto ojitos porque no es el número 5 es el que estoy mirando con ojos de curioso incoming art blast bostea tu porfolio que será eso que será no sé pero pasemos a la segunda bueno pero bostear y porfolio me gusta a mí también me gusta suena promising suena promising bueno focus point del lobby bake si son cosas a tener en cuenta ahora en esta etapa en la que deben estar nuestros bootcampers tenemos primero de todo curvatura segundo lectura optimización uves y mapas de bake que quiere decir curvatura julie bueno estos son cinco puntos creemos que son clave para la parte del lobby bake más conceptual no tanto de pipeline y de procesos y de cosas así más técnicas sino que tenemos que tener en cuenta curvatura que nuestro modelo se vea bien que no se vea facetado que no se vea como los polígonos que no se vea de playstation 4 playstation 2 bueno tener en cuenta la curvatura la lectura que nuestro modelo si bien ahora no tiene detalle no tiene nada porque es literalmente son polígonos que se entienda que lo que estamos haciendo es lo que es que no quede una cosa toda media amorfa como sin layering como que se ve algo todo medio raro medio feo si por ejemplo si tiene como un hundimiento o algo tiene que tenerlo eso también capaz en la retopología para que se sienta que tiene ese hundimiento no exactamente entonces tener en cuenta ese tipo de temitas optimización si bien no hablamos mucho de poli count y de cosas tan técnicas para dentro de los juegos es medio ojo si tratemos de que el low sea un low como el nombre lo dice pero tampoco que eso sea un limitante por ahora como para hacerle detalle que nos quede lindo pero dicemos que nos quede lindo que no nos quede un cuchillo de 100k o un sable de 50k pero que quede lindo como solemos decir es como como un giro asset no un asset héroe que sea de muy buena calidad o sea que es algo que se va a ver muy de cerca entonces vamos a tratar de darle más bola a la calidad que a esta optimización pero es algo a tener en cuenta no porque un low es pensado para estar optimizado en el juego después tenemos uves así que yo la verdad que en estos assets trataría de no perder demasiado tiempo no no enroscarme sino que queden y después cuando van biqueando los van arreglando a medida que lo necesiten así es y bueno mapas de bake justamente que después el bake quede lindo así que no tenga errores y que por ahí tienen errores muy chiquititos tampoco no se enrosquen que lo saque el grosso del asset se vea bien si tienen errores pequeños y se están quedando sin tiempo siempre es mejor terminar que dejarlo colgado o llegar muy tarde por unos arreglos chiquititos ustedes van a tener que hacer ese balance de dónde dejarlo y dónde no que está bien y que está mal y con el tiempo y con las situaciones lo van a ir mejorando creo que eso es el punto más importante julie porque estamos ya en la tercera semana de bootcamp así que lo más importante ahora es terminar así que tratemos de acelerar un poco el paso vimos que algunos están todavía escapados en high algunos terminando el bloca entonces le está quedando poco tiempo es muy importante esto de tratar de mantener los tiempos en cada semana y eso para poder llegar a entregar algo final sí señor así que antes de pasar de slide quiero hacer un pequeño puntito para la gente que está recién arrancando con 3d que sí que por ahí es mucha info mi consejo es enfóquense al principio porque estaban a tener que hacerlo una dos tres cuatro cinco seis veces con diferentes armas diferentes cosas pero ir aplicando el mismo concepto entonces para la gente que recién arranca enfoquen en aprender cómo hacer esto si bien la calidad importa y está copado que quede lindo focus en entender lo que están haciendo en aprenderlo y en saber después y tratar de iterarlo sin tener que mirarse todos los vídeos de nuevo por ahí tienen que mirar la mitad o un cuarto de los vídeos que hay pero creo que ese es el objetivo cuando recién arrancás no importa que te quede bien por eso le digo no se enrosquen avancen avancen y después cuando ya vayan aprendiendo y vayan iterando van a empezar a afilar otras cositas van a tener más tiempo para prestar atención a la calidad y a los detallecitos que a las cosas que por allá antes les costaba un poquito más completamente y para eso es boca boca no para poder aprender en pasamos a la siguiente bueno para bababa webs y preguntas yo te pregunto la verdad que no tengo ni idea ok a ver para las gemas de la empuñadura julie es mejor hacerlo en la etapa de high o mejor lo dejo para texturas bueno las dos no esperaba está lo mejor para ese tipo de gema que tiene que si bien no es muy grande pero es una parte muy icónica porque le da como resalta y hace que tú como que tu vista se ve ahí lo mejor es tenerlo modelado y después en textura obviamente las aplicar material que sea de gema porque es mejor tenerlo modelado y esto aplica a otras piezas no sólo a la gema piense que cuando nosotros modelamos algo si nosotros después la resolución de las texturas las bajamos por ejemplo estamos texturando en 4k algo que está proyectado está buenísimo y nos piden bajarlo a un k porque a veces pasa che en el juego hay que bajar las texturas de los assets bueno eso se pierde ahora si lo tenemos modelado es geometría entonces no vamos a perder esa forma esa hendidura eso que tiene si bien para la textura se va a ver un poco más lavada vas a perder un poquito detalle vas a seguir viendo que ahí hay una gema ya hay varias no otra otra también puede ser si querés como justo separar esa parte y que esa parte tenga una textura diferente para hacer una máscara diferente en substance y eso conviene que esté separada porque si no si está todo hecho ahí en textura tienes que pintarlo a mano después te piden de cambiarlo y tienes que volver a pintar a mano tiene sus complejidades así que como en conclusión sí y para y para generalizar un poco toda pieza que vean que que es como una parte del asset model en la si distinto a si tiene no sé esos grabados que tiene ahí de como de como de runas o de cosas eso sí bueno pero todo lo que sea como medio icónico porque sea parte del asset que sea un material va a modelar así es seguimos a la pregunta número 2 qué dice no me queda muy claro el uso de crisis a la hora de pasarlo así que tema los crisis que tema los crisis ser cristianos yo no usaba crisis antes lo empecé a usar un poco más acá en el estudio básicamente es lo mismo en los dos programas tanto en maya como en zbrush es para previsualizar cómo se va a ver subdividido el el asset y entonces vos lo que puedes hacer es hacerle cris en un edge para que trate de contener la topología en esa parte y que se vea por ejemplo como se ve ahí la el box ese rojo la caja roja mira hablamos mitad en inglés mitad español todo el pack el box y cómo se ve subdividido abajo esto te permite hacer lo que se llama una subdivisión dinámica no sé una dynamic subdivision y entonces puedes previsualizar cómo se va a ver cuando lo quieras subdividir para agregarle detalle eso la idea de hacerlo en maya es para poder ir viendo no cómo se va a ver después en zbrush para poder después esculpir y demás si tengan en cuenta que el resultado final siempre se presenta en zbrush del bloc mesh y el hack entonces maya es para arrancar el bloc y todo previsualizar pero después por ahí si el gozile funciona si el benita gozile funciona por ahí pueden pasar ya los crisis que tienen de maya a zbrush si no les funciona lo van a tener que poner de nuevo hay técnicas y formas no es tan grave pero para que lo tengan en cuenta otra forma es si no exportarlo como fbx aplicarle los los crisis exportarlo como fbx poniendo la opción de crisis y ahí lo pueden encargar en en zbrush también con eso pregunta número 3 señor mati por favor bueno detalle de superficie qué es eso si no yo saps dan uff qué pregunta si no siento que ya lo respondimos la semana pasada un poco sí pero cuál es correcta o las dos son correctas o no hay correcta no no hay respuestas correctas bueno en realidad hay una más conveniente que otra no podemos usar la palabra depende que tanto nos encanta la verdad que para lo que hacemos y para producción es mucho mejor hacerlo en subsan todo lo que sea detalle de superficie porque es muy fino como se suele separar un poco las formas de un modelado es formas primarias secundarias y terciarias y después está el detalle de superficie que son esto como porosidad hay gente que dice que las terciarias también es detalle de superficie pero yo suelo hacer la distinción porque también puede haber no sé si estás esculpiendo una cara y pequeñas arrugas que son chiquitas que las tenés que esculpir y no es detalle de superficie pero el detalle de superficie por ejemplo toda esta porosidad que se ve en este sable eso es mucho mejor hacerlo en substance porque no afecta a la silueta es más iterable podés cambiar la escala tenés muchísimas más ventajas que si la haces en seabrash es editable es mucho más editable que si lo tenemos puesto de una en el normal sí sí que encima si lo modificas en seabrash bakeas y no te gusta tenés que volver a seabrash volver a bakear no usos sí 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 completamente de acuerdo entonces para resumirlo en todo este tipo de detallecitos que pensamos que se pueden tailear que se pueden que que no estamos seguros cómo van a quedar vamos todas optas de una exactamente y a veces pasa como última cosita que llegan a tapa de high y dicen che pero que le hago al high entonces no le puedo hacer nada y bueno a veces pasa con dejar surface el high es poco y nada es aplicar las divisiones hacer un detalle grande de rotura lo que sea y después ya pasamos porque después todo el grosso va en textura te lo da el criterio y el tiempo de hacer modelos de darte cuenta esto vale la pena hacerlo en sí exactamente y también tener en cuenta lo mismo cosas que que sea que no dependan mucho de textura si queremos que algo se vea sin importar lo que pase como puede ser no sé una rayadura en el medio lo modelamos no en textura ni nada modelado y si no bueno vamos por la etapa de nuestro querido adobe subsense che conviene trabajar con subdivisiones o trabajar con dynamesh y después hacerle un sirve measure uva que termina con depende exactamente que chiste de tíos de 40 años depende y bueno pero depende depende y además ahí lo dice respuesta depende la pieza depende de la pieza y eso lo escribiste vos lo escribí yo sí es algo si es algo más hard surface menos dinámico o que tiene shapes primarios básicos se puede primero modelar de manera simple y agregarle subdivisiones para esculpirlo si es más orgánico con un diseño más complejo se puede primero plantear con dynamesh y después hacerle una retopología eso dijo vale del pasado siempre está bueno trabajar con subdivisiones el tema es cómo arrancamos ese modelado si ya arrancamos con un box modeling o sea con esto de modelarlo y agregarle subdivisiones y ahí esculpimos o si arrancamos con un dynamesh que nos da como un poco más de dinamismo y más control artístico exactamente o sea siempre el ideal es terminar con una topología editable o sea no importa cómo arranquemos si podés arrancar justamente con algo simple box modeling porque es hard surface y te sale listo joya buenísimo te agarras un paso te agarras un paso ahora si es algo que por ahí te lo pones a pensar y con box modeling es imposible porque es súper orgánico porque no tiene sentido hacerlo con hay una mejor es una retopo no más vueltas no más vueltas no más vueltas la próxima es la que atento que está matino no se puede cerrar ese cartelito no me está rompiendo un poquito gracias bueno pregunta 5 porque si siempre intentamos que no hayan triángulos en la malla al exportarlo lo que encontramos triangulado es como el cúmulo acumular o sea no hagan triángulos exporta triangulado loco decían ser salí adentro entra fuera no es increíble qué pasa en el motor siempre se termina triangulando el mesh lo cuando triangulamos en algunos momentos en en el low es para tener una mejor silueta o si queremos controlar esa triangulación si hay algún tipo de polígono que puede quedar medio extraño o que se puede terminar de triangular de una manera no tan favorable lo triangulamos nosotros no claro a grandes rasgos y por ahí abarcando un poquito más de lo que es en la parte por ahí también de cibras es una pregunta que me hicieron porque en el blog mesh no usamos triángulos y después en el low si podemos triangular también no buscamos triángulos si podemos triangular es medio confuso pero cuando nosotros triangulamos y subdividimos que es lo que estamos haciendo después blog me ya hay que vamos a subdividir la pieza para darle detalle los triángulos funcionan mal con la subdivisión sino más en lugares claro y más en lugares que no son planos sin lugar si es una superficie plana por ahí zafa si es una parte donde tienes un ángulo ahí se empiezan a salir pinches de artefactos cosas raras que no queremos entonces en lo que es blog mesh high no queremos triángulos porque vamos a subdividir en el low no vamos a subdividir entonces como el low es algo más optimizado a veces queremos triangular para no tener que hacer un loop innecesario por toda la pieza si con un triángulo ya solucionamos lo que necesitamos total acá no vamos a hacerte más subdivisión ni nada funciona hay muchos vídeos en internet o mucha gente explicando diciendo no van triángulos y después hay alguno que otro que dice no pasa nada con el triángulo y es como de nuevo un poco él depende creo que para arrancar está bueno tener esto de no uses triángulo porque tienes que saber dónde ponerlos y eso cómo se va a deformar un poco la malla teniendo eso en qué lugares afecta más donde afecta menos entonces como regla general no 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 lo usen en en la subdivisión en el high y a medida que vayan ganando un poco más de de terreno un poco más de experiencia experiencia triangular es todo acerca de la experiencia triangular bueno siguiente pregunta el block out no sirve para algo más en las próximas etapas terminaste el block out hiciste hay todo donde te metes el bloqueo que haces con el bloqueo con ese bloqueo es el maldito lo que te lo voy a leer para que quede bien claro julian es una etapa para atajar errores o problemas en la etapa de high puede servir para low se puede usar como prototipo referencia para cargar en el juego pero es sólo una etapa de transición por eso podemos decir que después que el block out evoluciona al high sí como un poco como un pokémon como una evolución sí es más se puede usar para low pero capaz que terminamos usando más la subdivisión más baja del high para low o si yo igual no me metería en eso ahora así no los confundimos no yo los quiero que no creo que es un buen contenido para algún futuro como reciclar técnicas para hacerlo se para hacerlo se viene hay que se vienen cositas y en cositas se viene próxima pregunta bueno porque el standard standard brush me sale con puntos contame mira es todo un tema no es tan complicado la verdad una razón que puede ser que no está escrita acá es que tengan subdivisión con poca poca subdivisión no tengan suficientes polígonos para poder hacer esa línea pero si le hacen suma esto que probablemente no puedan pero se puede ver que tiene suficientes subdivisiones para agregar detalle pero se ven como puntos que son el alfa del brush eso probablemente puede ser porque se desactivó el lazy mouse que el lazy mouse hace que sea todo un poco más smooth y o si no pueden también jugar un poco con el rol distance que es una configuración del brush podemos armarle algún que otro vídeo también relacionado que es para que los el alfa del brush esté como más cerca cuando se va repitiendo es medio es medio técnico pero pero si son configuraciones de los brushes así que estén atentos a eso si les pasa algo como esto perfecto siguiente pregunta por favor el concept tiene algún tipo de error que hacemos julie que hacemos opción a opción a agarramos aquí es el concept y le decimos unas buenas palabras si buenas buenas palabras creo que se entiende opción b intentamos resolverlo si me gusta la opción como podemos hacer para resolverlo opción c hacemos la opción b si intentamos resolver no el concept como bien dice la palabra es un concept si es un concepto de lo que queremos hacer entonces a veces el concept no va a estar perfecto y no es porque el concept artist no lo sepa hacer o porque a veces es así o a veces el concept art interpreta una cosa y nosotros interpretamos otra y a veces hacen tipo 10 concepts en un rato y eligieron uno y pueden tener sus cositas entonces la mejor opción si bien la opción es viable de otra manera de otra manera si tienen contacto con la persona que hizo el concept le pueden preguntar che que es lo que vos quisiste hacer acá pues yo interpreto esto no me cierra esto y por ahí esa persona que eso se los explica y le soluciona el problema que tenían y ya está es un golazo y a veces puede pasar que no tengamos contacto con el concept artist por x entonces bueno ahí es nuestro también rol de artistas de entender cómo podríamos resolver eso que que pensamos que es un error o que por años se no tiene la parte de atrás no como no me mandaste la parte de atrás bueno nuestro rol como artistas de resolver la parte de atrás eso es lo que nos da valor exactamente próxima pregunta la opción no es una opción era un chiste es un chiste no hay ya había unos padres tirando no no es un chiste que raro es un chiste cómo conviene veiquear los eslabones de la cadena del sable tienen que estar snapeadas todo un tema un tema todo un tema pero bueno las cadenas no tienen que estar en apeadas por dos simples razones una le va a llevar muchísimo tiempo y dos después en algún momento si no se quiere animar lo que sea va a ser mejor que no estén en apeadas punto lo vamos a dejar ahí pero hay varias razones para justificar pero así a grandes rasgos no las apeamos como conviene veiquearla hay un montón de formas de veiquear una cadena así puede ser reutilizando el espacio de uve puede ser veiqueando una y poniendo todas encima de la otra como para que todas como agarren el mismo normal el problema de eso es que cuando pintemos una se van a pintar todas iguales porque estamos reutilizando el espacio de uve la mejor y la que hacemos siempre es una si una no una si una no a qué me refiero abren zbrush todas las autos de cadenas seleccionan literalmente una así una no una así una no una así una no hacer un poligroup invierten hacen poligroup y separa porque hacemos esto para que no se proyecten entre sí las cadenas para no tener errores de proyección en el normal esa opción también tiene tiene otra contra de que capaz no se genera la la sombra entre las cadenas pero bueno todas las opciones tienen su prueba y sus contra y que vamos eligiendo un poco según la situación no hay algo que pregunta snapeas dicen agrupadas no snapeado es otra cosa snapeado es cuando tenemos meches distintos que donde donde se atraviesan esas partes no existen y están cocidas en el mismo mesh y parece como que es un solo mesh en el vídeo está explicado igual que es en los vídeos es medio medio abstracto para explicarlo así en el aire además una palabra inventada medio inglés medio español en algún momento mencionaron que las cadenas no van snapeadas no no lo mencionamos porque justamente el sable no está en el vídeo y la idea es que era que un poco se resuelva vean cómo se resuelve pero si en discos preguntaron y yo lo respondí y puse que no van así que si estuvieron escribiendo por ahí tendrían la data así que para acabar los que recién arrancan les va a ser medio confuso pero para los que están con el 3d un poco más razones por las no snapear es por temas de animación por por exactamente seis cosas para las que se puede llegar a usar el asset después bueno y la última pregunta porque mi pieza está centrada en cibras pero no en más ya esta fue de hace poquito puede haber mil razones estas son cosas que está buena cuando te mandan un archivo te mandan el archivo para poder investigarlo un poco más porque hay poca poca data y pero puede entre las razones que puede ser es que se haya movido en cibras y que no esté mostrando la ubicación central en el cero del mundo ahí en cibras que no se note que estaba movida y también puede ser que se hayan cambiado las configuraciones en alguien en export como se ve ahí en pantalla no sé dónde está la pantalla donde la estarán viendo para mí que la están viendo acá arriba ves como y ahí en export puede ser que está como tengan algunos como ahí como se ve en la imagen unos valores extraños y eso hace que después cuando lo llevan a malla cuando lo exportan se movió pero bueno puede ser varias personas y tienen algunas para ir investigando muy bien llegamos a la décima pregunta pasamos llegamos a esa y ahora estamos en el rapid fire como estamos de gente con con ganas de entrar tiene ganas de subir al stage y compartilo que tiene una pregunta o ya respondimos todas escriba bota así en mayúscula como puso mati ahí bota bien violento si estuviesen gritando bueno ahí quiere subir bodoque tiene un bota y violento también pueden subir a decir como chicos cómo andan todo bien bueno contarnos que van a ser el fin de que uno justamente eso iba a ir a eso no en tema preguntas tenemos aproximadamente 15 20 minutos así que vamos a tratar de hacerlo rápido porque si bien para que mucha gente quiere subir y no tenemos mucho tiempo nos queda una cosita más para comentarles que es súper importante así que no queremos estirar demasiado entonces quiero saber qué qué onda ese arplast qué es eso para qué sirve bustear por un olio a tu estallón y dónde está johnny alguien sabe dónde está johnny dios bueno hola 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 como está guido está todo bien todo bien yo tiene una consulta con respecto al uve de la hoja de la del sable ok yo quiero que tenga la mayor calidad posible y si lo estiro lo más posible la hoja va a quedarte tipo muy finito no sé si así estaré bien o cortarlo y ocupe todo la mayor parte porque después si lo quiero llevar a sustancia va a haber cortado no sé si no sé si uso procedurales o cosas y va a cortar tal cual si julio bueno es medio como engañoso a veces porque vos lo ves y si hoy queda chiquito pero se queda chiquito es depende porque vos lo estás viendo en el cuadrante de uve no no es lo mismo sonar la textura de 2k que una de decir una muy guasada por una de 8 si usas una de 8 por ejemplo y pones eso así sin cortarlo vas a tener súper resolución entonces no usas una de 8 pero usa una de 4 si querés como para que te quede copado y yo vi que haría y fíjate cómo sale si antes de cortar porque cortar te va a traer problemas y no es muy prolijo a tener un corte en el medio se va de raro y la oposta es que usualmente las las hojas de espacio así no se cortan se ponen así rectas como así vos que ocupen de punta a punta y depende también porque la idea es que tenga o sea que todo tenga el mismo tamaño en el cuadrante de uve entonces a veces vas a poner todo el mismo tamaño vas a paquear y la hoja no te va a quedar de punta a punta porque cambia el tamaño en relación a todo el asset entonces yo te diría que primero ve y que es y estoy seguro que te va a salir bien de calidad y si no ahí ves que haces sí sí también en el feedback que se dieron de la katana en que están en youtube también ahí puedes ver porque en la katana tenían el mismo problema es más cuando pensamos en el sable medio que ya fuimos atajando que esto podía pasar y dijimos bueno pueden llegar a ser el sable y el estuche en el mismo uves entonces así tienen van a tener suficiente espacio para meter todo por esto de que probablemente el shell más grande que vayas a obtener es el de la de la hoja porque es como el más estirado y el más grande y probablemente que espacio sin utilizar pero es como él es lo que vas a tener que sacrificar un poco para para este tipo de armas es medio lo que pasa no quería consultar para hacer el uve las proporciones se tienen que mantener o sea no puedo hacer algo más grande en el paco quiero que el mango se vea bien la madera y lago del tamaño de la hoja por así decirlo no sé pero eso está bien está mal yo diría que no tanto no como qué porcentaje te mira como poder podés mi consejo es que hagas todo el mismo tamaño y después en relación a cómo te sale el break ni con texturas el break ahí basta y te va fijando porque por ahí justamente en el mango que tenés no sé cosas de madera o algún algún detalle que la session high sale en medio medio como con baja calidad ahí te diría así agrandarlo porque lo necesitas pero si no yo te diría que mantengas todo el asset con la misma proporción de tamaño digamos y más que nada para que no haya tanto contraste de calidad que eso a veces pasa de ponerle la hoja te queda capaz no con tanta calidad por esto de que tiene que ocupar todo agrandas el mango a todo el uve y vas a tener como un detalle súper marcado y súper y después la espada más o menos y se va a ver raro entonces podés agrandarlo pero no tanto como para que con tanto contraste ese sería el no qué bueno estás en uve está complicado como venís y no me estoy atajando todavía estoy no no sé qué pero preguntando por cualquier cosa sé si para ir como atajando no no estoy igual también bueno bueno muchas gracias muchas suerte a meterle gracias nos vemos tacho qué grande esta gente a ver quién entra ahora no invoquen el texel density nadie está preparado parece vos y no es un tema nuestro pero está bueno saber de texel density se lo dejamos de homework para los que no sepan a veces es medio técnico y pero está bueno está bueno saberlo bueno ahí se va a nuestro amigo bodoke bodoke como anda bodoke no tengo mic yo pipi pero puse que dice qué onda en qué etapa estás ok los detalles de uso de la hoja ok tipo si está me da rota la hoja la esculpimos en si brush o lo hace o es algo que hacemos en substance si está medio rota si le falta un pedazo por ejemplo a ver hagamos diferentes situaciones le falta un pedazo le falta un pedazo o sea tenemos tenemos así y le falta un cacho ahí sí le falta un cacho porque le hicieron así contra una eso va a tener que ser geometría así o sí van a tener que esculpirlo ahora tiene un poquito rayado como de viste cuando lo afilan está un poco ahí como marcado la como del uso digamos si no ya es detalle de superficie un poco lo que hablábamos hoy el uso ponele por el cuchillo que es el que tiene dos cachos que le falta bueno si le faltó así le falta un pedazo afecta la silueta afecta la silueta del modelo se modela así es y se hace en el logo así es marca la silueta es más vimos en uno de los slides que estábamos hablando de la triangulación y se veía una hoja de cuchillo que estaba bastante bien este este tema de cómo se triangulaba y para que estés esos pequeños huequitos en la hoja entonces resumiendo afecta la silueta se modela en el block mesh y en el low así es en el block mesh capaz que no no tanto en el high no si tiene esos ese huequito que los mis high low o sea modelamos si lo modelamos si es detalle de uso de respones de que le pegó a algo vamos a painter de una de una eso responde a tu pregunta bodoque porque yo lo hice perfecto buenísimo excelente suerte con los parciales hola hola brian todo bien todo tranqui todo tranqui bueno gracias por por esto una consulta yo avancé en el cuchillo y me salió bastante bien en él el tema fue con la cuerda lo volvía y volví paso para atrás para hacerlo ahora con la cuerda porque en su momento dije ya fue sale sin cuerda el mío porque me había complicado pero la cuerda se hace la retopo igual ese los vértices se conectan con los vértices como se llaman las palabras cuando se conectan en la pedaza quedan en la pedaz con el mango o es como tiene su retopo aparte no sé si me explico sí 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 las dos son correctas así es las dos son correctas depende depende y por qué si necesitamos como optimizar topología ponerle que es un juego no super triple a es un poco más móvil y queremos que la parte de adentro no esté no exista la snapeamos o si es una parte que por ahí se vaya a deformar imaginemos imagínate que esa esa cuerda está en el brazo un personaje en la muñeca un personaje por ahí es mejor snapearla porque se va a deformar mejor en este caso como esa parte no se deforma porque es cuchillo es algo sólido y no no vas a tener ese tipo de deformaciones podés hacerle una topología aparte a eso nosotros al término técnico le llamamos close shell algo sin snapear es algo close shell que no tiene correlación de topología así con otro medio es una isla cerrada no está todo cerradito no tiene ningún hueco exactamente perfecta sí es normal que la cuerda lleve bastante más polígonos que el mango ponerle porque hay tanto detalle entre bueno la cuerda que me quedaba con bastante topología al principio va a tener más listo que sea más liso y después que en el beck lo modifique para que parezca una cuerda pero no sé no es que probablemente va a hay que armal si no tiene suficiente topo entonces mejor agregale para que esto que hablábamos de la curvatura viste que lo empezó a ver en ángulos y no se ve como facetado no se ve en nada como muy triangular viste y no te preocupes tanto de que sea igual a la topología que está en el mango que eso tendría que pasar si tendría que estar snapeándose, tendría que tener la correlación. O sea, sí y también ver aquella más mucho, porque por ejemplo si me decís, che, tiene 15 veces más que el mango y por ahí es un montón ahora me decís, che, tiene 2000 diángulos más que el mango, tiene un poco más bueno, sí, puede ser porque por ahí el mango es algo, o sea, recto esto da la vuelta, tiene curvas entonces va a tener más topología no vamos a tener lo mismo en todas las piezas porque no todas las piezas son iguales o sea, cuanto más curvas tengamos más vamos a tener, por ahí cuanto más plana sea la pieza menos vamos a tener que usar Sí, es como una fina línea entre bueno, no se ve esto facetado no se ve como triangulado viste, como con punta o cosas así pero no está usando looks al pedo o sea, excesivos como que tenés que mantener ese balance entre esas dos cosas perfecto bueno, muchas gracias de nada, che ¿cómo era el nombre cuando no estaban ampliados en inglés? clothes shell mirá, acá te lo escribo clothes shell por suerte ahora va a salir un video nuevo de feedback de low así que eso probablemente también le sirva para ver cómo cómo se está construyendo eso es más va a salir el día de hoy pero no sé si van a tener ahí un poco más de data también para para elaborar el día de la fecha como quien diría el día de la fecha 24 de mayo bueno tenemos tiempo para una última ¿no? sí ¿hacemos una más? una más ¿quién quién tenemos? acá para voy a responder una que me parece importante aquí al boledo Fernando pone perdón ¿entendí mal? o eso se bakea sin V todo bake lleva V ¿por qué? porque el bake los mapas de bake se proyectan sobre el V del low si no tenemos V no vamos a poder bakear nada absolutamente nada no, no se puede no se puede bueno una última ahí Mati puso quería preguntar si conviene despejarlo su vez para la espada ya que no se va a ver ambos lados al mismo tiempo o es complicarse al pedo dijo Ignacio Caponi ojota esa interesante 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 como poder podés y la lógica está muy bien pero yo lo haría si lo necesitas ¿vos estás diciendo que depende? no, no quería usar la palabra pero sí depende 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 la gueta te va a ver acá para que no te olvides Alejandro depende Ligonatti es que por ejemplo si se va a usar de prop y queremos duplicarla en varios lugares a veces queremos rotarlo y que del otro lado se vea diferente la hoja por ejemplo ¿no? si se va a usar de gear para un personaje no se van a ver de ambos lados se puede sí y también pensemos que no la vamos a ver de ambos lados hagamos el hipotético caso que es un juego mientras estás jugando no la vas a ver de ambos lados ahora ¿qué pasa si yo te pongo la espada así en un visor de assets y vos la empiezas a rotar? sí cualquier detalle que le hagas de un lado va a quedar igual del otro lado sí rayaduras claro y además pequeño detalle que es algo que estuvimos hablando hoy que te va a sobrar espacio de V o sea no estás salvando mucho espacio de V por este tema de que el sable es tan largo que sí o sí te va hagas lo que hagas te va a quedar bastante espacio de V así que no estarías optimizando mucho pero está buena la lógica para otros assets y eso bueno Mati ¿tenemos a alguien más para subir o? ¿qué pasó? si hay hacemos una última persona y si no le mandamos ¿le mandamos mecha? le mandamos mecha producción ¿qué qué dice Próxima slide bueno próxima etapa Juli ya estamos en la próxima etapa antes de pasar de etapa sí mientras antes antes de arrancar esto si quieren manden al chat a ver en qué etapa están si quieren imponelo imponelo con respeto por favor loco loco mírenme pongan en qué etapa están en el chat pero ya dejen el café dejen el mate por favor por favor mira bueno me pongo loco high high haciendo el high empezando el low también walk high block high que obedientes que son debo decir chicos no hagan todo lo que les dicen así tan agresivamente casi en el high volví al lock bueno una buena recomendación y creo que es repetir un poco lo que dijimos antes de que ya se se está terminando un poco las etapas ya queda la etapa final que es la de textura que es esta semana que viene así que ahora vamos a repasar un poco los tips para eso así que les diría que eso no traten de volver mucho para atrás y eso lo que quedó quedó sigan adelante los feedback que fuimos mandando son también para que les quede aprendizaje pero no tienen que arreglar todo como yo le estoy dando feedback a los pibes así que ahora es momento como de apretar un poco el acelerador todo va a estar bien todo va a estar bien como decíamos antes no se enreden tanto una práctica que también hay que practicar y que si es la primera vez que lo hacen les va a costar un poco más pero traten de manejar los tiempos por ejemplo ahora está bien por ahí están en blockmesh medio complicado en una semana pero los que están en high en low bueno me queda una semana ¿qué hago? tengo este tiempo me falta esto se ponen esos tiempos y cuando llegan al día che acá se me acabó el el límite digamos paso a otra cosa o por ahí el low no lo hago tan perfecto bueno trato de cerrarlo como puedo eso es también algo que que van a ir aprendiendo con el tiempo y van a también darse cuenta cómo empezar a cerrar las cosas y recuerden que estos feedback también que estuvimos dando son agentes de acá del estudio ya son artistas que están laburando y eso entonces también somos un poquito más exigentes con ellos y ustedes lo importante es aprender bueno los tips para la próxima etapa metemosle nosotros también un poco del acelerador número uno tip número uno para etapa de texturas tener un bake funcionando que funcione bien prolijo si con esto nos referimos a que se vea se vea copado si sin nada muy raro van a tener todos los videos del cuchillo que explican cómo solucionar problemas de bake pero si hay algo que no lo están pudiendo solucionar y eso avancen manden al canal de preguntas también así podemos ir solucionándolo referencias para qué las referencias muy importante las referencias no se alejen de sus referencias cuando estén haciendo texturas para poder llegar a estos resultados realistas así que esta es una etapa de mucha observación así que sean amiguense con sus referencias un poco como en en el high pero ahora estamos yendo más al hueso del asunto perfecto layers y máscaras si eso es muy bueno que tiene substance así que utilicenlo utilicen la procedura procedura no había que meterse ahí eso que dijo él procedural tienen muchas herramientas procedurales que les va a ayudar a poder realizar texturas copadas así que utilicenlo si señor detalles de superficie un poco lo que estuvimos hablando hoy lo que queremos talía lo que queremos la impronta que le queremos dar al asset llegó la hora de hacer ese micro detalle que tanto querían y que querían hacer en cibra ya a toda costa exactamente storytelling el storytelling es una de las partes más importantes de las texturas es el momento de hacerse las preguntas de bueno quién usó este cuchillo este sable para qué se usó en qué época y también es lo que le termina dando más les va a dar a ustedes más ganas de hacerlo porque es darle vida al asset así que háganse esas preguntas y apliquen las texturas se le cae un poquito de sangre acá porque lo usaban así o de tanto agarrarlo se llenaba más de grasa y si quieren más tips de eso hay una charla que vimos copadas donde Dani P en la parte de textura le explica Dani P excelente qué genio Dani P un abrazo a Dani P lo queremos mucho así que vayan a ver esa charla lo importante es entregar es algo que lo que estábamos diciendo ahora de poder terminar y de poder entregar este asset final así que todas estas cosas son recomendaciones pero ustedes pónganse bien en la cabeza el tema de poder llegar a la etapa de textura lo mejor posible y poder llegar al deadline y subir sus archivos así que esto de por ejemplo el sean organizados traten de ser lo más organizado posible para ustedes pero bueno todo háganlo con criterio y lo último que ahí dice bonus tip pero yo lo pondría como un lo tienen que hacer más que bonus tip hoy estamos más hoy estamos dictatoriales hoy vinimos sí 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 y es que queda poco tiempo amigo hay que estar un poco dice jueguen con esos colores y a qué nos referimos si bien el concept y usualmente cuando te dan un concept vos decís bueno hay que seguirlo hay que seguir también la dirección de arte de los colores de los materiales de todo porque es así sí está para seguirlo acá como somos muchos haciendo el mismo o los mismos concepts los mismos assets está bueno que justo en esta parte dejen volar un poco más su imaginación y su creatividad y que veamos sables y cuchillos con texturas y materiales distintos propuestas distintas si así no es todo lo mismo y diferentes colores algún patencito alguna manchita alguna escritura no sé vuelen exactamente vuelen niños vuelen bueno siguiente siguiente slide bueno llegó el momento ¿qué es un Art Blast y por qué sirve para bostear mi porfolio? lo vamos a ver en la próxima slide esto es algo que estábamos craneando un poco para darle más visibilidad al Bootcamp y también para que ustedes puedan tener más visibilidad de su laburo porque la idea del Bootcamp es que ustedes puedan generar su porfolio que puedan aprender y que puedan tener algo parecido a cómo es que trabajamos nosotros en producción y que es algo que les va a servir mucho en su carrera así que así como toda esta parte es parte de producción un Art Blast es algo que se hace cuando se termina producción y es como una publicación masiva de los assets de los personajes que se hicieron para un videojuego o sea todos juntos a la vez posteamos lo que hicimos así como locos elegimos fecha y hora y todos le damos enviar al mismo segundo así es y salen todos los posteos ahí es buenísimo siempre hay Art Blast de God of War cuando salen bueno de MK de la U tal cual y se llena todo Art Station de eso nosotros vamos a hacer un grupo más reducido pero creo que es parte de esta simulación de que producción terminamos llegamos a entregar la fecha terminamos a hacer las texturas y hacemos ese nuestro rendercito claro entonces por eso decidimos que lo importante es que entreguen porque está bueno que participen todos de este Art Blast y bueno justamente es el objetivo que tenemos que puedan tener una pieza de portfolio que la puedan compartir y nada y que todos lo vean si 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 el requisito es poder llegar a entregar para la fecha límite su asset es para los que los que lo logren entregar así que ese ese es un poco el objetivo que tenemos con esto Mati ¿quieres pasar a la próxima slide? ¿cómo funciona? bueno en nuestro caso usaremos un mismo formato de publicación y compartiremos simultáneamente en redes sociales el resultado final de nuestro asset 3D el cuchillo o el sable les entregaremos un template brandeado o sea con el logo del bootcamp del estudio para que quede bien cheto y algunos ejemplos de copy para unificar las publicaciones y que tengan un nivel profesional además esto los acercará más a una experiencia común en la industria claro cuando nos referimos que esto suele suceder no sé si por ahí entraron a la station a veces ven que hay 450 publicaciones de X juego bueno eso es una rosa sí acá vamos a ver un ejemplo lo que sube Mati y un poco de cómo sería el procedimiento igualmente la fecha y horas la vamos a anunciar el próximo Q&A ¿no? el próximo Q&A que es el de cierre sí ¿qué día es? es el viernes 31 de mayo viernes que viene increíble cómo se pasó el tiempo hay que meterle el viernes que viene tenemos el cierre de bootcamp que estaría bueno que vengan porque tenemos como hoy día se vienen cositas se vienen cositas y no me dejan hacer spoiler así que no, no nos tienen amenazados sí, sí, sí terrible igual las pruebas todo todo para protegernos bueno repasemos el Roma volveme igual dijimos todo lo anterior sí bueno esto de los pasos claro descarga el template agrega tus renders arma tu copy y después vamos a dar fecha y hora y estaría bueno que nada todos publiquemos a la a la misma hora o sea que nos darían acá Bodoque pregunta nos darían un modelo y hacemos el render creo que modelo se refiere a este template o sea le daríamos un modelo de render y ellos hacen yo pensé que decía algún modelo 3D claro no ese justamente es el que tiene que claro ahí va sí, sí, sí les daríamos como un para que todos publiquen de la misma manera claro, es ahí como dijo María Sol subimos todos a la vez ahí y ahora quedamos tiramos todos juntos claro quedó muy quedó muy feo tú solo que tomaban su vida este terrible bueno, el roadmap miren dónde estamos ya final final bueno todo lo que necesites saber estará en el canal de info disponible a partir del lunes 3 de junio todo lo que tengan que saber del Art Blast así es bueno estamos en la última semana texturas volvimos una otra por fin entrega final y Art Blast la semana que iremos va a estar repasando lo que requiere la entrega final que igual en la parte de cuando la parte de creo que anuncios información los archivos que habría que entregar los renders y todo pero la semana que viene lo vamos a a ver bien para para que no queden dudas sí así que esta semana es a meterle a texturas o sea terminar ese lousito así en la semana le pueden meter a textura van a llegar algún que otro videito para que tengan de support y el viernes tenemos el Q&A para definir todo esto ¿no? el cierre el Q&A de cierre evento de cierre evento de cierre queda más más como profesional más profesional increíble y después a la otra semana vamos a pasar un poco más de información sobre el Arblast y cómo sigue todo ¿no? exactamente habla me pasaron por cucaracha no sé no sé si habrá alguna noticia de PDA capaz algo de eso ni idea tenés no 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 capaz coming soon por ahora no tengo no tengo idea de nada te la tiro ahí así tenés info que yo no tengo no sé mirá creo que es el momento de tirar la bomba de humo muchas gracias gente yo la pasé super cumplimos con una hora bastante puntual y eso que tuvimos problemas técnicos gracias discord sí muchas gracias a todos ustedes por sintonizar y acompañarnos por las preguntas por participar así que a mí antes me gustaría me gustaría preguntar una cosa a ver que qué les parecen estas sesiones de Q&A les gustan el tiempo está bien el contenido está bien tienen sugerencias porque también nos pueden sugerir nosotros estamos totalmente abiertos o sea esto es para ustedes y nosotros estamos diagramando de la mejor forma que creemos pero por ahí si les ocurre algo que a nosotros no entonces completamente 100% abiertos a escucharlos pueden escribir ahí en el chat general escriben ahí directamente la verdad que Juli se peina medio extraño para este costado la verdad me pone medio nervioso mira al horizonte Ale usa palabras muy difíciles y no la sabes pronunciar Ale no sabe hablar todo sirve Ale no sabe hablar ya no es la primera vez que me lo veo Alejandro depende de Ligona pero bueno no nos rompan el corazón nada más así que yo con eso me despidiría ¿ves? no puedo hacer esto menos mal que me dedico al 3D la verdad exactamente exactamente pero igual te queremos Ale yo también te quiero Juli bueno gente nos vemos un gustazo un gustazo y bueno cualquier duda que tengan ya saben pregunten ahí en Discord y vamos a estar respondiéndolo de una nos vemos el viernes que viene adiós gente ya nos fuimos estamos out ah